Se ha dispuesto ya el disloque del personal policial para realizar ese trabajo y a partir del día jueves vamos a ser rigurosos con el control. A horas de culminar el plazo para la inspección técnica vehicular, varios dueños de motorizados se dieron cita a los puntos para cumplir con este requisito, como es de costumbre a última hora. Hoy como ser el último día de la inspección técnica, si es como todo boliviano, se han venido últimos días. Nos dimos cita a dos puntos de inspección ubicados en el estadio Hernando Siles y en la plaza Villarruel. Uno de los efectivos encargados de la inspección manifestó que desde las 6 de la mañana hasta las 11.15, más de 50 vehículos pasaron por la inspección. ¿Qué es lo que ha pasado el último día? No, no tenía tiempo, pero me saqué para hacerlo hoy. ¿Qué es lo que ha pasado el último día? No tenía tiempo, digamos, y ahora sí tuve el tiempo para hacerlo. Así es, aunque sea por último día, tenemos que cumplir con todo eso. El tema es de trámites, hay que poner en regla también el vehículo, pagar las multas, y siempre a última hora tenemos que hacer esto, lamentablemente, es por seguridad también. Este jueves inician los controles a nivel nacional, vehículos que no hayan cumplido con esta inspección no podrán cargar gasolina, ya que el control será a través de la Roseta del Besisa.